¿Te has tenido que aguentar de peso? Tuve, sí, bueno, mi hermana sufrió de bulimia. Ok. Y eso lo hemos padecido. Tuvo cuatro años internada, fue algo fuerte para todos nosotros. Ah, claro. Pero bueno, en ese momento los dos eran muy estrictos con el peso. Ajá. Y a veces esa tenía como ataques. Sergio, solo si lo querés decir, porque decíamos en este programa, cuestión de peso es para todos. Este programa está enfocado con el sobrepeso. Como familia, ¿cómo se acompaña cuando hay un familiar a quien amás en una situación como esa? Porque siempre ponemos el foco en quien está transitando eso, pero no qué tenemos que hacer nosotros. ¿Qué aprendiste de esa situación con tu hermano? Fue muy fuerte para todos, nunca lo conté, pero fue fuerte para todos nosotros porque, bueno, mi hermana había tenido problemas muy delicados de salud. Y yo recuerdo, yo era chico, pero no tan chico, porque tenía casi 20 años. Mis viejos iban y se internaban con ella de alguna manera porque ella tenía la internación esa, era internación de día, entraba a las 8 de la mañana y se iba a las 6 y hasta la tarde. Y sí, nunca me olvido que teníamos una cadena en la heladera. ¿Una cadena? Sí, habían puesto por recomendación médica, ¿no? En ese tiempo. En ese tiempo. Hay que ver ahora si eso se sigue usando. O sea, hace 30 años, ¿viste? Una cosa... Entonces, yo, digamos, cosa que no se pueda entrar porque ella lo que tenía era tracos, ¿no? Y agarraba un kilo de dulce de leche y lo comía todo, ¿no? Y después lo vomitaba. Ajá. ¿Y cuál es la imagen que te ha quedado? Digo, lo de la cadena en la heladera es una imagen muy fuerte. Es fuerte. Es el dolor de mis padres fue mucho más fuerte que todo. Además del sufrimiento de ella, ¿no? Ella está bien, está bárbara. Es una persona sana, por suerte, hace deporte como yo. Corremos, nos gusta. Corremos juntos, ¿no? A la tarde, tarde, noche. Y la verdad que lo que más me dolió fue mi papá y mamá, ¿viste? Que tenían que ir a acompañarla. Yo hacía mi vida y iba a la facultad en ese momento. Es la primera vez que lo contás. Te agradezco mucho que te hayas abierto. ¿Qué valor tiene contarlo y hablarlo en familia? Hablar estas cosas en familia, no quedarnos con nada. Y es muy importante, Mario, porque, digamos, la mirada del otro a veces hace muy mal, ¿no? Y yo mismo voy aprendiendo a deconstruirme en ese aspecto también. Porque una vez había un periodista importante, conocido, de España. Yo dije, ese gordo, qué suerte tiene. Me armaron un escándalo, mis dos hijos me mataron. ¿Cómo le vas a decir gordo? Yo le digo gordo como le digo flaco. O sea, no es... Entonces es como que ellos te van enseñando a pararte ante una sociedad que va cambiando. A pararnos de otra manera. Dayana. Sí, quería decirle a Sergio y también para las familias de los participantes y para quienes nos están mirando, que es muy importante el acompañamiento de los padres, los hermanos, de los... Digamos, de quien de la familia esté disponible para acompañar a las personas que tienen, como tu hermana, un trastorno de la conducta alimentaria. Que ya tuvo, ahora ya no. Que tuvo o que están teniendo. Porque solos no lo pueden hacer. Y necesitan mucho el apoyo, la comprensión, el cambiar dinámicas y rutinas justamente con el contexto que los acompaña día a día. Y qué importante que lo digas. Te quiere todo el mundo. La gente te ama, te sigue, te respeta. Que nos puede pasar a todos, ¿no? Que nos pasa a todos. Todos tenemos a alguien con algún conflicto por el tema del peso, ya sea sobrepeso o falta de peso, que nos puede pasar a todos. Tal cual, pero fundamentalmente me parece por la presión de afuera, ¿no? Es decir, uno siempre quiere estar bien porque querés agradar al otro. Y tenemos que aprender a vivir, me parece a mí, de una manera más simple, más sencilla, ¿no? Dijiste que pasó hace muchos años. Sí. ¿Se sigue hablando del tema hoy como para estar alertas y atentos o no? No, en mi casa no, mi hermana está bien por suerte. Qué bueno. Y es como que uno va aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Bueno, papá no está, mi mamá tenía Alzheimer, así que, digamos, es como que ya ese tema quedó de lado. Pero por suerte mi hermana está bien. Qué bueno. Gracias. Creo que fue Aluba, si no me equivoco, no me acuerdo el nombre, pero venían acá. Un comentario, ¿no? Que dijo Sergio que los padres estaban sufriéndola también. Es importante a veces que para estar bien para el otro, ¿no? Si hay que buscar ayuda terapéutica, también a veces cuando no podemos ayudar a alguien o queremos ayudarlo mejor, también buscar ayuda para uno y tener tu espacio con algún terapeuta. Por eso le pregunté cómo hicieron en familia, porque generalmente no sabemos cómo ayudar. Claro. Y a veces ni siquiera preguntamos. Y ni siquiera le preguntamos a la, digamos, hacer un trabajo en conjunto también, ¿qué necesita? En este caso tu hermana, mi pareja, mi madre o quien sea, ¿no? Sí, fue fuerte para todos nosotros, porque era algo medio nuevo, ¿viste? Estoy hablando hace 30 años, un poco más, 35 años. Años 80. Años 80, sí, la década del 80, porque ella era muy joven, tenía 6, 7 años. Imagínate lo que era ahí. Que no se hablaba del tema. No se hablaba del tema y aparte... Y había una estigmatización sobre eso. Y los mismos compañeros se hacían a un lado, ¿viste? Era como que ya la dejaban del lado para que no participe dentro. Pero era fuerte también, porque los mismos compañeros a veces en aquel momento... No se llama bullying eso, ¿no? No lo sé, pero... Viste, no, no. Era como que te van apartando. Vos tenés que estar bien, tenés que ir perfecto, tenés que... No, y no. Y la vida pasa por otro lado, ¿no? Sos muy deportista. Los valoro a todos, a todos, chicos. Los felicito. Aplauso para todos. Y fuerza. Vamos que lo van a lograr. En tu caso, además, te vemos en las redes. Cuando te vas de viaje con Bochy, en V, Sopi... Yo no sé cómo nos lo llamaron para un reality. Pero ustedes tienen que tener un programa juntos. Bochy, es tremenda...